Producciones Garza presenta Rescatando sones de mi cuateca Sintonizamos todos los días a través de la frecuencia que manda en el Facebook Producciones Garza Saludos, saludos cordiales a todos los que van arribando a esta transmisión en vivo Para los que nos están sintonizando aquí en Tamasunchale, San Luis Potosí En las diferentes colonias de aquí de Tamasunchale Gracias, gracias por estarnos acompañando Vámonos, vámonos con otro tema Por aquí tenemos algo del trío Los Primos de Coatzontitla Con el tema, por eso ya no debes Es un bolero para que se pongan a bailar Ya no podrás borrarte de mi pensamiento Saludos, saludos cordiales para Yuli Santiago que nos está sintonizando allá En Aguamolo, municipio de San Martín, Chachicuautla, San Luis Potosí Para la familia del Ángel y la familia Neri que también nos están sintonizando Allá en Aguamolo, municipio de San Martín, Chachicuautla, San Luis Potosí Para la amiga Norma Vázquez, excelente, excelente, miércoles nos dice Saludos, saludos cordiales Para Javi Reyes Benito nos dice saludos desde Placetas, Iscatepec Gracias, gracias por estarnos acompañando Para la amiga Chiquilla Jimmy que nos está sintonizando allá en Monterrey, Nuevo León Saludos, saludos Javi Reyes Benito nos dice compláceme con un guapango Seguida, enseguida lo complacemos Para Susana Hernández, saludos y bendiciones Gracias, gracias por la sintonía Saludos, saludos y bendiciones Saludos, saludos y bendiciones Ahí quedamos, ahí quedamos con este bolero del trío Los Primos de Coatzontitla Saludos, saludos cordiales para el amigo Mario Hernández Que anda allá en la Ciudad de México Y para el tremendo Quilly Orlando Vázquez Que también andan para la Ciudad de México Saludos, saludos cordiales Vámonos, vámonos con un guapanguito Por aquí nos están solicitando un guapango Vámonos con el que arreque Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Y adiós a aquel agua ardiente ¿Cuál es el borrachador? El borracha el presidente También ha dejado el gobernador Correque ¿Estás escuchando? La frecuencia de producciones Garza Para el amigo Jaime González Hernández El tremendo James que nos está sintonizando Allá en Tampacán Gracias, gracias por la sintonía Para José Amado Hernández Santos Saludos hasta Ciudad de Valles Póngame el guapango El gustito nos dice Enseguida, enseguida lo complacemos Enseguida, enseguida lo complacemos Enseguida, enseguida lo complacemos Comiendo junto cuando vinimos Correque 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 La vida nada le cuesta, la vida nada le cuesta, el Gerreke es algo serio, ese muy alto criterio, la pasa de fiesta en fiesta, también en el magisterio, ve explotando a una maestra. Saludos, saludos para Cocuili, nos dice el tremendo Mario Hernández, andan de paseo allá por la Ciudad de México, saludos, saludos cordiales y bendiciones para el amigo Juan Pablo Lara que nos está sintonizando allá por el barrio San José, Tamazuchales, San Luis Potosí. Con la bendición de Dios, con la bendición de Dios, quiero seguir el borrón y quiero seguir el borrón. Quiero seguir el borrón, con la bendición de Dios, con la bendición de Dios, quiero seguir el borrón. Pues yo vengo de Cuechón, si me ponen mi atención y gracias Vicky Godoy por tan noble invitación. ¡Gracias amigos! Ahí quedamos, ahí quedamos con este tema, el Gerreke. Saludos, saludos cordiales para el amigo Saúl Santos Hernández que nos está sintonizando allá en Monterrey, Nuevo León. Para la amiga Matiu Heréndira y Etna Reyes Mata que nos están sintonizando allá por el barrio del Carmen, por la plaza Peri Local 200. Están trabajando a esta hora de la tarde, saludos, saludos cordiales. Para el amigo Arnulfo Hernández que nos está sintonizando, nos está acompañando en esta tarde. Nos dice buenas tardes, saludos, saludos. Vámonos, vámonos con algo del trío Aventura Potosí. Con la Azucena para que le sigan bailando, para que le sigan zapateando. ¡Gracias! 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 Esa morena ¡Gracias por ver! Para la amiga chiquilla Jimmy Que nos está sintonizando allá en Monterrey, Nuevo León Saludos, saludos cordiales Para el amigo Raúl Rivera Que nos está sintonizando allá en los Estados Unidos Gracias, gracias amigo por la sintonía Y para todos los que nos están sintonizando A esta hora de la tarde Los que van arribando a esa transmisión Gracias, gracias por estarnos acompañando Guatita de hierba buena Donde mi amor se enredó Lo que te pido morena Que cuando me esté muriendo Que cuando me esté muriendo Que me toquen la azucena Ahí quedamos, ahí quedamos con este tema La azucena del tribo Aventura Potosina Saludos, saludos cordiales para la amiga Matío Eréndira Que se va conectando a esta transmisión en vivo De Rescatando Zones de Mis Huastecas de Producciones Garza Gracias, gracias, gracias amiga por la sintonía Pide, pide tu complacencia Para Emilio Cruz Nos dice buenas tardes, saludos Ahí están, ahí están los saludos Para los amigos que nos están sintonizando allá En Chapulhuacanito, Tamazunchales San Luis Potosí Gracias, gracias por estarnos acompañando Vámonos, vámonos con el tema Que por aquí nos están solicitando el día de hoy El gustito del tribo Aventura Potosina Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Contigo tengo sentida Contigo tengo sentida Yo no sé qué voy a hacer Recuerda y me acordaré Todos los días de mi vida Que mis brazos te arrullé Y te quedaste dormida Y no lo dices, compadre Para Santiago Flores Saludos, saludos De parte de Mario Hernández Ahí quedamos, ahí quedamos con este tema Vámonos, vámonos con otro guapanguito Para que le sigan bailando Para que le sigan zapateando Quedamos, ahí quedamos con este tema Y seguimos, seguimos con los saludos Para todos los que se van conectando A esta transmisión en vivo Del programa Rescatando Zones de Mis Huastecas De Producciones Garza Gracias, gracias por estarnos acompañando En esta excelente tarde Primero de marzo del 2023 Iniciando, iniciando el mes de marzo Con toda la actitud Vámonos, vámonos con más y más música Para que se pongan a bailar Para que se pongan a zapatearle ¡Gracias! 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 La vida es una pelea El que pierde la destita El que corte la destita La vida es una pelea La vida es una pelea El que pierde se les quita El que pierde se les quita La vida es una pelea Aunque nadie me lo crea Tuve mujeres con 여러분 no me gustan las feas Porque nadie me la escucha Y empezamos con más y más música para todos ustedes Señoras y señores No le cambies Regresamos de volada Rescatando sones de mi huasteca De producción escarca Claro, claro, claro Esto se está grabando totalmente Estás escuchando La frecuencia de Producciones Garza Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Transmitiendo Desde Benito Juárez, número catorce En Cuayo, Buenavista En el mero corazón de la Huasteca, Potosina Axtla de Terrazas San Luis, Potosí, México Para los siete continentes Y el planeta Marte Producciones Garza Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Bailazo, bailazo, bailazo Sábado 4 de marzo En Cancuime Aquismón, San Luis, Potosí Vienen Los internacionales cadetes De Dante Guerrero Esa mujer que está tendida Quiero decirles Sí, ¿oíste bien? Dante Guerrero Y sus internacionales cadetes de Linares Tragos de amargo licor Sábado 4 de marzo En un baile Que no se debe de perder En Cancuime Aquismón, San Luis, Potosí Y agárrense porque ahí no llega El ritmo que sí late Grupo La fuerza del corazón Ya estamos, ya estamos de regreso nuevamente con ustedes aquí en el programa en vivo Rescatando zonas de mis huastecas de Producciones Garza Gracias, gracias a todos los que nos están acompañando En esta tarde a través de la transmisión en Facebook Gracias, gracias por estarnos acompañando Denle, denle, compartir Para que más personas se vengan a ambientar con la buena música de Producciones Garza Saludos, saludos cordiales para Mario Hernández Y para tremendo Quilly Orlando Vásquez Que nos están sintonizando allá en la Ciudad de México Andan, andan de paseo Para Chava Martínez nos dice Saludos, saludos a Mario Hernández Ahí están, ahí están los saluditos Vámonos, vámonos con más música Por aquí tenemos algo del trío Halcón en Vuelo Ojos expresivos Caritas sonrientes Miradas agradables Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Saludos, saludos, saludos cordiales para González Santos Nos dice Lacho Nos dice Lacho, Chitlale, los microsónicos Nos dice Lacho, Chitlale, los microsónicos La escalera o algo del Quierreque Que en Imitzlacalqui, Nica, Barrio Xochimilco En San Pamolón, Paraíso Huasteco Al Cien, nos dice Lacho, Saludos, Saludos, Saludos cordiales para el tremendo González Santos Miren con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa Y que se acompañan de caricias De mujer bonitas De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero esto no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tú ves bonita Te lleve conmigo A toda la ciudad Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Producción es Garza Si me ha gustado ¿Quién es tu quinto de este día? Que mis ojos vienen con tu mirada Estás escuchando La frecuencia de producción es Garza Puedo solo mirar Que ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita Para el amigo Azuara Santiago Nos dice Saludos amigo Lo estoy escuchando desde Naucalpan Estado de México Saludos, saludos y bendiciones De quien no se inspira A verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos De que se acompañen De caricias De quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De mujer bonita De mujer bonita La lai 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 Ahí quedamos, ahí quedamos con este tema romántico, saludos, saludos cordiales para los que nos están sintonizando allá por la colonia XCW de parte de la amiga chiquilla Jimmy, para los amigos que también nos sintonizan aquí en la colonia Los Naranjos, por la colonia La Cañada, por la calle Invierno, gracias, gracias por la sintonía. Y a los que se van conectando a esta transmisión en vivo, en las diferentes partes del país, dentro y fuera, gracias, gracias por estarnos acompañando, denle, denle, compartir. Mario Hernández nos dice saludos a Cornelio Ayantan, Pachala, Quismón, ahí están, ahí están los saluditos, vámonos con algo del trío cazador, con el tema La Rosita Ribeña. La Rosita Ribeña No se necesita la danza para pintar de Rosita, esa moquita que se andó. La Rosita Ribeña La Rosita Ribeña La Rosita Ribeña Saludos, saludos, saludos para Emilio Cruz La Rosita Ribeña Una chupa rosa un día, hacia tus labios voló La pobrecita ribeña, que pobrecita creía, que era rosa y se engañó, por eso te perseguía, como te persigo yo. Ahí quedamos, la Rosita Ribeña, los demás guapanguitos bonitos, para todos ustedes de ambiente. Ahí quedamos, ahí quedamos con este guapanguito, la Rosita Ribeña. Y continuamos, continuamos con los saludos para todos los amigos que nos están sintonizando allá en Aguamolo, municipio de San Martín, Chalchicuautla, para la familia del Ángel y la familia Neri, que nos están sintonizando en esta tarde. Para los amigos que nos sintonizan allá en Axla de Terrazas, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta tarde. Para Suara Santiago, que nos, siempre nos acompaña en esta transmisión en vivo. Gracias, gracias por la preferencia. Y denle, denle, compartir para que más personas se vengan a disfrutar de la buena música de Producciones Garza. Y seguimos, seguimos haciendo la atenta y cordial invitación a todos los trios guapangueros que gusten grabar su material. Aquí con Producciones Garza, la invitación sigue abierta para todos ustedes. Gracias, gracias por la preferencia de siempre. Saludos, saludos cordiales. Vámonos, vámonos con otro guapanguito. Por aquí tenemos algo del trío Los Primos con el tema El San Lorenzo. Con palabras favoritas, lo digo con frenetín, lo digo con frenetín. Con palabras favoritas, lo digo con frenetín, lo digo con frenetín, con palabras favoritas. Se lo llevo desde aquí. Saludos a Cuachontitlán, saludos a Cuachontitlán, el lugar donde nací. Saludos a Cuachontitlán, 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 salud Bueno, somos trovadores, pero hay que ser servicial, aunque salen buenos profesores y que saben apreciar. ¡Eso, amigo! ¡Ahí quedamos, ahí quedamos con este guapanguito! Saludos, saludos cordiales para la tía Patti del Ángel que nos está sintonizando en esta tarde allá en la Ciudad de México. Gracias, gracias por la sintonía. Gracias, gracias por la sintonía. Y por estarnos acompañando en esta tarde. Vámonos, vámonos con más música. Por aquí tenemos la participación del trío Gilitla con el tema La Presumida. Gracias, gracias a todos los que nos están acompañando en esta tarde aquí en la transmisión en vivo de Rescatando Zones de Mis Huastecas. Gracias, gracias por la preferencia de siempre para el amigo Víctor Ángel Hernández y Fundación Hernández Méndez que nos están sintonizando allá en la Colonia Libertadores de América en la Sultana de Monterrey, Nuevo León. Gracias, gracias por el apoyo de siempre. Vámonos, vámonos con otro tema. Por aquí tenemos algo del trío Miramar para que le sigan bailando, para que le sigan zapateando. Yo quisiera que las suegras se volvieran lagartijas para correrlas para el monte. Y luego, y quedarme con las hijas se va al caimán, se va al caimán, se va para su barquilla, caimancito, caimancito, caimancito por la orilla. Ante noche fui a tu casa y me ladraron los perros, quise juntar una piedra. Y que me embarró los dedos, se va al caimán, se va al caimán, se va para su barquilla, caimancito, caimancito, caimancito por la orilla. Ante noche fui a tu casa, me dormí en el gallinero. Ante noche fui a tu casa, me dormí en el gallinero, los malditos guajolotes, me ensuciaron el sombrero. Se va al caimán, se va al caimán, se va para su barquilla, caimancito, caimancito, caimancito por la orilla. Saludos, saludos para Ana Cristina. De parte de Anselma, me complace con la canción de la bruja de la huasteca, nos dice, enseguida, enseguida la buscamos a ver si la tenemos aquí dentro del repertorio. Ante noche fui a tu casa, me asomé por la ventana, estabas haciendo gestos. ¿Quién es mi nombre? Sentada en la borse de lana, se va al caimán, se va al caimán, se va para su barquilla, caimancito, caimancito, caimancito por la orilla. Ahí quedamos, ahí quedamos con este tema. Vámonos, vámonos, por aquí tenemos algo, un tema romántico para todos los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. El color de tus ojos se robó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido ver este el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecta en cualquier sentido. En pantalón o vestido, robas mi respiración. Que más quisiera que fuera el sueño que se vuelve realidad, me gustas tanto, hoy esa es toda la verdad. Te siento emocionada, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera. De lunes a domingo sin parar, esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me escondrón, si te burlas, no me enojó. Yo solo sé que de ti me enamoré. Chiquita, lo tengo en el corazón. ¡Quiero la luz y 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 la luz. El sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Te siento emocionada, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera. De lunes a domingo sin parar, esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me asombrón, si te burlas, no me enojó. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Estás escuchando la frecuencia de Producciones Garza. Ahí quedamos, ahí quedamos con ese tema romántico. El color de tus ojos, ese se llamó este tema. Saludos, saludos cordiales para los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde aquí en la transmisión en vivo. Para los amigos de aquí del barrio San Rafael, la colonia Los Naranjos, por el barrio del Carmen. Los amigos que también nos están sintonizando allí por la plaza Peri Local 200 que están chambeando a esta hora de la tarde. Saludos, saludos cordiales. Vámonos, vámonos con el último tema de esta transmisión. Con algo del trío cazador para que le sigan bailando. Con algo del trío cazador para que le sigan bailando. Para que le sigan bailando. Estar a tu lado Eres divina Con tu sonrisa Que me fascina Tienes hermosa Que no hay palabras Que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Si de uno no estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy Enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Es estar Estar a tu lado Porque me gustas Porque me gustas Gracias por estarnos Acompañando En esta excelente tarde Y no se vaya No se vaya Porque en breves instantes Estaremos iniciando el programa De los cañonazos retropicales De Producciones Garza Para que le sigan bailando Para que le sigan bailando Que te amo baw Mamá Pero Porque Lo 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 Lo